Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros, venga a tu reino, hagas el Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado. Yo no sé qué es la tentación, y líbranos de todo mal, Padre bueno. Y líbranos de todo mal, Padre nuestro.